Mi madre me decía que nunca debería callar Aquello que tenía que aguantar ¡Vamos, dice! Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente Sin accidente, como un clave, soy fácil cambiar Si oye mi propio bien Soy esa voz que habita el dolor Está preparado, está controlado Y como tu madre me di cuenta la mente No voy a contestar Aquello que tenía que aguantar Aquello que tenía que aguantar Cerco de lluvias Voy a demorar ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Gracias! 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 No, 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 pero este hombre que sigue la percibida, ¿por qué me está escribiendo? y me escribía y me escribía y me escribía y yo a nada, 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 porque no, yo estaba soltera, yo dije aquí metelo! No, de verdad, pero no, no, siempre estuve pololeando, 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 salí de una relación media como bien tóxica y dije, ¿está disquiatado? Dije, voy a como vivir muy soltería, ¿me entendís? Porque igual es la libertad, ¿o no? Sí. ¿Tú has vivido la soltería? Claro que sí. ¿Tú también quieres sentarse? Ya, ¿ustedes quieren estar en nada, o no? Ya entonces yo estaba, estaba ahí. Y dije, ya, 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 ya. Puede ser, no. Yo dije, ya son los relajes en las finales, por haber ese motivo, ¿o no? Y bueno, resultaron las cosas, nos fuimos conociendo. Me invitó a salir al otro día de que me conocí. Sí. Alan, no hay la verdad que escribió. Oye, Jolteo, no quiero enamorar al tiro. Pero luego pasaban otras cosas porque el amor es eso, es una convivencia, una decisión diaria, una comprensión, llegar a acuerdo, entenderse, comprenderse, aceptarse a una misma y aceptar a la otra persona también para querer hacer una vida espareja. ¿Por qué nadie dijo que el amor es fácil? Ah. Romanticismo tóxico, no, amigas. No idealizan. Pero el amor es precioso. Es precioso cuando se trabaja y se construye. Eh, ¿quieren saber más cosas? Sí. Son compuches, ¿eh? Son compuches, ¿eh? Siempre, siempre son muy compuches, ¿sí o no? Sí. Y amor, entonces, la primera, primera vez que la oí está ahí en el escenario. Y no sabe nada. Y a largo, y solo quiero llegar. Y con arte todo lo que me pasó. No, no, todo es fuerte. No estoy del mejor humor, pero si me das tu amor, estaré mejor. No, no. No se estudias para cantar y no tocarlo No importa que el mundo en tu vida no te dice que vas a venir Todas las heridas veces que tú te llevas por mí Sin ti las noches son frías y solas Dándome un descanso en tus brazos, doloras Solo contigo, yo soy despierta Que el día termine, si llega Tú aún se podás atrasarte Te digo la verdad, tú eres mi nación y yo no toco las malas Solo tomo un descanso en tu vida que no quita Dime, no, 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 yo quiero ver toda la noche Sobre todo la mañana, que siempre como tú de la semana ¡Gracias! 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 Oye, qué lindo zapatos, ¿no? ¡Sí! Hechos con... plástico reciclante. Ya este es como mi momento de startup comedy. No, pero afuera donde sea. La vida va muchas veces hoy día como que nos vendemos demasiado las células. Siendo que uno está todo el día ahí y que... Yo veo, por ejemplo, puros videos como de gatos, de perros, ¿o no? Salen algunas cosas que yo digo, pero con algoritmo, pero igual de que olvidándolo. Es raro. Vean The Social Dilemma. Porque a propósito de eso, tienen que tener mucho cuidado con las fake news. Convengamos que no tienen que creer todo lo que sale en las redes sociales. Por favor, se los pido. Los están haciendo tontos, lesos. No, si fuera broma. Vean The Social Dilemma. Un documental que habla acerca de cómo todos los algoritmos nos están haciendo consumir pura basura. Usted tiene el poder de informarse realmente. No se quede en el titular mediocre. No se quede en las empresas. Profundice la vida. ¡Ajá, déjate! No, pero es mucho más lindo. Es mucho más lindo reflexionar, conversar, pensar, explicárselo a sus amigos, entrar en conflictos, diálogos. Yo sé que muchas veces, y acá ya no estoy alargando mucho, la vida está compleja, está difícil. Nos levantamos temprano, llegamos tarde, tenemos que trabajar, subsistir. ¿Qué es los hijos? ¿Qué es la comida? ¿Qué es mi vida? Yo soy mamá, tengo perro. Pero me imagino que igual debe ser muy complejo. Pero nunca se olvide que hay un minutito de su vida para conectarse consigo misma, para pensar, reflexionar, cuestionarse las cosas. Es importante. Eso. Con mucho amor. Así que vamos a hacer un ejercicio ahora. Vamos a guardar todos los celulares y vamos a vivir el momento porque... Estoy haciendo un live, por favor, con toda la gente de Movistar Saluda. Pero solo un live. No. ¡Cami, Cami! ¡Cami, Cami! Un live. Espera la foto. No, desde atrás. Pero cómo? Pero cómo van a hacer un live si acabo de decirle a la gente que no. ¿Cuántos años? Ya. ¿Y ustedes qué están haciendo ahí? ¿Pero qué están haciendo ahí? ¿Todo? ¿Un texto? ¿Pero cómo me gusta el carnet? ¿Estáis grabando? Pero miras el carnet. ¿No? No. Pero... ¿Qué pasa? No, se está pasando. Se... Me enamoré de mí, 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 me enamoré de mí. es un camino difícil pero vamos a gritar con nuestras fuerzas al Señor Jesucristo a Dios, a la Virgen mire al lado, mire a su pareja mire a su hijo y dígase a usted me enamoré de mí y no de ti me enamoré, no de ti de mí, dígalo, dígalo fuerte y todo el mundo está saliendo me enamoré y como dice grite la cortada de un rey eso, que grite, que grite, que grite viene la última canción me enamoré de mí me enamoré de mí me enamoré de mí me enamoré de mí ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!